Es algo que me gusta, es algo que he descubierto y me llama muchísimo la atención. Es por ello que le dedico el tiempo necesario y estoy ahí. La verdad que son muchas experiencias vividas en tan corto tiempo, muy gratas por cierto. Hoy estoy aquí, claro que me siento muy contenta por todo esto. No me lo esperaba, pensé que no iba a haber esa oportunidad tal vez de grabar con actores que verdaderamente son actores profesionales. ¿Llevé a una televisión las dos juntas, sí o no? Sí, lo llevé las dos gaseosas, pero usted estaba sola. Papá, ¿cuál era la sorpresa? Mañana hablaremos de su hijita. ¡Qué misterioso! Me siento muy emocionada, feliz y es una experiencia muy grata. Los exayos son parejos, son a diarios, le estamos poniendo, como dice, el punche de cada uno de nosotros, nuestros compañeros. Le está poniendo las ganas, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que este canal es una discoteca? No señorita Garira, lo que pasa es que yo también me voy a probar. No me hagas reír. El casting, sobre todo mi personaje, se trata de una chica que es un poco tímida, pero a la vez luego se desenvuelve bastante, muy extrovertida. Creo que esto se ha encaminado muy bien con el tema de la cámara peruana de cortometrajes, porque definitivamente llegó en un momento idóneo. Es una experiencia muy interesante. Y nosotros estamos actuando día a día, aquí, bueno, dando todo de nosotros, ¿no? Se gana mucha experiencia que más adelante de verdad no se va a poder olvidar. Estamos poniendo todo de nuestras partes para que esto sea un resultado exitoso. Sobre todo en este tiempo, el estar con mis compañeros de teatro, reírnos, a veces fallarnos, llamarnos la atención, estar en esa comunicación, que sinceramente son momentos que no puedes olvidarlo. Y preparar a los chicos, enseñarlos, formarlos, ¿no? Y, digamos, tratar de promover también una cultura de arte, ¿no? Eso es importante. Nosotros ya estamos por culminar lo que son los ensayos y muy pronto vamos a estar actuando, presentando nuestra obra de teatro aquí en Satipo y probablemente también lo que son en Lima. Siempre ponerle todas las ganas y todo el esfuerzo porque en sí es como un reto. Considero que llegó con muy buenos proyectos y además de eso vino cargado con mucho, mucho aura de tratar de promover no solamente el arte y la cultura, sino también el turismo propio de nuestra zona, ¿no? Y eso es importante. La gente mismo del hecho que nos ve actuar nos preguntan cómo es. La actuación es algo que sinceramente sí me llama mucho la atención. Dicen que usted llegó con dos maletas. ¡Mienten! Y, bueno, solamente desearles a mis compañeros que sigamos para adelante nada más, ¿no? Y esperemos que todo eso salga bien. Y, bueno, solo queda aprovecharlo, dar un 100%. Entonces, son muchas cosas las que se suman y las que definitivamente, digamos, dejan entrever en realidad que no es solamente un solo trabajo, sino que van muchas cosas más acompañadas de la actuación, acompañadas de la publicidad, acompañadas del talento humano, del arte, la cultura, el cine y el teatro. Cada uno se está integrando lo que son a sus personajes, le están dando el humor al personaje, ¿no? Le están dando esa pasión. Dentro de todo, creo yo que las experiencias son únicas. Es algo que no vas y lo compras a la vuelta de la esquina, sino que lo vives. ¿Teníamos ese sueño de ser rockeros? ¿Aló? Quiero hablar con Pepe. ¿Quién eres tú? Quiero hablar con Pepe. ¿Quién eres tú? Quiero hablar con Pepe. ¿Quién eres tú? ¡Gracias!